Me quedé primero con voz gruesa y después con poca voz, pero claro, cuando vi lo que pasó ayer, la voz empezó a volver. Mi ley no te da la oportunidad de descansar en paz, aunque estés con algún problema de salud. Estos días que pude ver la tele, tranquilo, hacer zapping, escuchar las radios, uno saca la conclusión de que, aunque te enfermes, cuando caes en cama, no podés sacarle la vista ni el corazón con lo que te pasa al desastre del gobierno de Javier Vilae. Y ya lo siente el cuerpo. Tengo mucha gente que está con gripe, con algún otro problema, y la verdad que estar engripado y ver desde la casa y no poder hablar y no poder decir que están apaleando y gaseando a mil jubilados, quinientos jubilados, y al otro día de el famoso asado en la Quinta de Olivos, con los héroes, que dice mi ley, y que para la gran mayoría de la sociedad estamos hablando de gente servil al poder que representa a mi ley, que a su vez es un mayordomo de los dueños de la Argentina. Y acuérdese, cuando no lo necesiten, y afuera. Pero digo todo esto porque dentro de este desastre hay una buena noticia. Obviamente no la ve en los medios hegemónicos, tendría que ser tapa de los diarios, porque la justicia, el Poder Judicial argentino, está investigando la represión del 12 de junio. ¿Se acuerda? Acá lo cubrimos bastante, hasta que se logró la libertad de los 33 injuntamente detenidos por aquel tuit de Javier Milei, aquella presentación de Carlos Stornelli, y rápidamente la detención de un montón de personas acusadas de terrorismo, de asociación ilícita, de nada de lo que ocurrió tenga que ver con esos hechos. Algunos tuvieron dos meses en prisión, hay que corroborarse a aquel que le dieron prisión domiciliaria, muy politizado, con el tema de la tobillera, ya la logró, pero ya estaba ordenado por la Cámara Federal. Bueno, de aquel hecho, ¿qué decíamos siempre? ¿Y quién investiga los abusos de la policía? ¿Quién investiga, acá hablamos con varios diputados, a los policías que gasearon en la puerta del Congreso, a los diputados, y diputadas que iban con su carnet, y que querían parlamentar con ellos? Como respuesta, lo vimos acá, gas en vivo y el directo, gas en la cara. Uno de ellos fue Carlos Catagneto, que habló con nosotros, que obviamente fue al Santa Lucía, y todo quedó ahí. Y usted me puede decir a mí, ¿por qué quedó ahí todo? Porque hubo varias denuncias, y era un tema fuerte, porque la denunciada era Patricia Bullrich, y el procedimiento represivo. Quedó ahí porque, como hubo varias denuncias, no te corresponde a vos, no a vos te llegó primero, acá hay una de la Comisión Provincial por la Memoria, acá hay una de los diputados, varias denuncias. Acá hay una de un damnificado particular, que le toca al juzgado Federal 8, otro el juzgado Federal 5, después de muchas idas y vueltas, ¿qué se determinó? Que la causa quedó en poder de María Servini. Usted me dice, ¿pero cómo? La misma que detuvo en su momento, y después tuvo que liberar a todos, los que reprimió la policía, armando obviamente, una provocación para la reacción, y la acción policial, que siempre tiene el beneficio de la duda, de que, claro, intervenimos porque había destrozos. Y usted me dice, ¿y qué hizo Servini de Cubría ahora? Servini de Cubría le dio vista al fiscal. ¿Y quién era el fiscal? ¿Quién está de turno con Servini este año? El doctor Carlos Stornelli. ¿Qué hicieron los denunciantes y querellantes? ¡Recusación! Si este señor armó el tema de terrorismo de Estado, asociación ilícita, por suerte, Stornelli, como dice mi ley, afuera de la causa. Y qué bueno que le tocó a un gran fiscal, que no es mediático, que trabaja, que se llama Franco Picardi, que se tomó el tiempo de unir todas las causas, analizarlas, se la delegó Servini, y le dijo, doctor, usted tiene la delegación de la causa. y ayer emitió un dictamen de 14 carillas, donde instruye la investigación, requiere, causa, unifica todas las denuncias que estaban los distintos juzgados, y el primer dato que le tengo que decir es que cita a cada uno de los damnificados, para que cuenten lo que pasó, y para que de alguna manera individualicen a los policías que lo agredieron. Esto por el lado de los que fueron víctimas, pero por el lado de los victimarios, ¿qué hizo Franco Picardi? Ordenó oficio en carácter de urgente al Ministerio de Seguridad, para que informe, nombre y apellido y rango, de cada uno de los policías que intervinieron en los hechos. ¿Me entiende? Nombre, apellido, documento y rango, para ser cotejados con los videos, que ya están en los expedientes, y que fueron aportados por los denunciantes. Claro. Usted dice, pero entonces la van a pagar solo los policías que hicieron lo que hicieron. Bueno, desde el punto de vista del delito típico, es quien accionó. ¿Y la responsabilidad política de ahí para arriba de quién es? ¿Y la responsabilidad política puede ser jurídica? Bueno, hago magia rápidamente, y destaca un fallo de ayer. Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Se acuerda? 2001, diciembre, más de 30 muertos, y cientos de heridos. ¿Quiénes fueron cuando creyeron en aquel momento? ¿Se acuerda? A De la Rúa lo zafaron. Lo llamaban indagatoria, le hicieron falta de mérito, De la Rúa quedó afuera. Pero ¿quiénes quedaron adentro y con iras y vueltas? Procesamiento, desprocesamiento, elevación a juicio, faltan pruebas. Pasaron 23 años. Y siempre se dice que la justicia tardía no es justicia. En este caso sí. Porque los hechos vuelven a repetirse. Y Patricia Bullrich estaba en el 2001, miembro de ese gobierno, que se tuvo que ir, acuérdense, se tuvo que ir también Patricia Bullrich. Ayer, la Corte rechazó un último recurso, mire cómo son los tiempos, que tenían hace varios años, de Enrique Mató, mismo cargo casi que Patricia Bullrich, el hombre que comandaba toda la represión, en el 2001, donde hubo muertos, y heridos, digo, ¿no? Enrique Mató, ya está detenido. hoy lo fueron a buscar. También va a pasar lo mismo con Santos, el comisario mayor, ¿se acuerda? Como el jefe del operativo del 12 de junio. es cierto que pasaron años, es cierto que pasaron años, pero hay un mensaje concreto del Poder Judicial al Poder Político. ¡Cuidado con la represión! Estamos en democracia. Es cierto que la política es la política, pero los delitos son los delitos. y atentí, no le está gustando el Poder Judicial, que todas las semanas, se mueva el trabajo de jueces, por represión organizada, por parte del gobierno Javier Milay. y tiene mucho miedo en tribunales que ocurran muertes de jubilados o de niños. Entonces, ¿por qué cree usted que justo ahora lo sacó la Corte? Lo puede haber sacado hace un año, hace dos años, el año que viene. No tiene plazos la Corte. Para un recurso de queja, no tiene plazos. Lo puede tener in eternum. Algo que habría que cambiar. Bueno, Enrique Mató, con 2001 está preso hoy. Es cierto que tiene más de 70, que van a pedir la prisión domiciliaria, seguramente le corresponde, pero hay un ejemplo concreto, y hay un mensaje de la justicia. Algo es algo dentro de este drama que vivimos. Y por otro lado, Santos, a quien le habían dado, estando condenado, permiso para irse al exterior, ¿se acuerda cuando Cristina quería ir a ver a su hija, y todavía no estaba condenada? El escándalo que hicieron los medios, y la oposición de ella en aquel momento, porque se va y no vuelve más, y no estaba ni condenada. Matov está detenido. Y Santos estaba condenado. Y la justicia le dio la posibilidad de irse. No está mal, obviamente va a estar mal, si ahora no vuelve. Ya lo intimaron en 72 horas, que vuelva porque está en el exterior, a ponerse a disposición de la justicia. Un tema que muchos lo ven como menor, pero que es mayor. Porque estamos repitiendo en el 2024, la misma historia que en el 2001. Represión, represión, represión. Así empezó en el 2001, hasta que un día cayó todo. ¿Se acuerdan? Hasta que se discutía, hay una serie del 2001, que se vio, donde los políticos de la Rúa discutían, ¿se acuerdan? Que era el peronismo, que generaban los saqueos. ¿Se acuerdan? Todo eso. Acuérdense que Servini, miren, es una historia, fue la misma que caminando por la plaza, le fue a decir a de la Rúa, antes que tenga que irse, estado de sitio, ¿no? ¿Se acuerdan? Que andaba caminando por la plaza, entre los caballos de la policía, las balas de goma, fue valiente Servini en ese momento. Mire cómo serán las cosas, que sigue siendo jueza, y ella es la jueza de eso, por lo tanto tiene memoria. La pucha sí tiene memoria. Algunos me cuentan que, no le cayó muy bien ver a una nena gaseada por un policía y a una ministra mintiendo sobre el hecho cuando estaba a la luz de todo el mundo lo que había pasado. No es la justicia de mi ley. Si usted quiere, podría ser la justicia de Macri. Pero ahí hay un problema. Por más que Macri pida para mi ley que voten los diputados, todo bien, que lo acompañen con las leyes, todo bien. Pero en el tema de la comisión de delitos, no. No es que Macri no lo quiera hacer. Pero la justicia o el Poder Judicial que respondía a Macri no responde a mi ley. Y esto es lo que se va a empezar a negociar en los próximos días. Y hay un límite ahí, eh. No es Macri en el Poder Judicial. La pregunta es ¿Por qué mi ley? ¿Por qué Bullrich? Si cometen delitos y están casi televisados, deberán responder ante el Poder Judicial como cualquier otra persona. Así que este mes va a ser muy caliente. Estos últimos días que quedan quedan pocos aunque la marcha aparentemente va a ser el 2 de octubre en el tema de los universitarios. Va a ser muy caliente. Están atacando aerolíneas argentinas a sus trabajadores, a los sindicatos para generar caos. El gobierno ataca a los sindicatos y no los sindicatos del gobierno que los sindicatos ejercen su derecho establecido en la Constitución Nacional. Asambleas, paro. Es la forma que tienen porque le quieren desguazar su lugar de trabajo. ¿Qué haría usted si le quieren desguazar su lugar de trabajo? Si le quieren sacar los derechos de golpe, de prepo y sobre todo si el fin es privatizar aerolínea para hacer un negocio privado. Le pregunto y me pregunto y a lo mejor lo invito a que participe por las redes sociales y por Whatsapp. ¿Por qué el Estado quiere privatizar una empresa que da pérdida? La línea de bandera sabiendo que ya pasó y fue un desastre. Sabemos que no van a ir a los lugares donde no sean obviamente negocios. Si hay aviones llenos que van para allá van a abrir un avión para llevar a la gente. Y todo esto que le están inventando de los pasajes de gracia que tiene pasa en todas las empresas públicas y privadas del mundo. y eso que van en business yo conozco mucha gente de la familia de la aeronáutica pública en cuanto a aerolíneas argentinas que tienen un descuento es cierto tienen un número de pasajes siempre y cuando haya lugar en el avión. Pagan el 10% y obviamente los impuestos. Tienen que estar a veces esperando y si estallaron el avión vení más tarde vení mañana. Y lo último Aerolíneas Argentinas y sus trabajadores los de antes los de ahora y ojalá los que vengan tienen la camiseta puesta de aerolíneas y no es tan fácil luchar contra trabajadores que tienen en la piel la camiseta de Argentina que significa Aerolíneas Argentinas la línea de bandera lo llevan bien adentro y lo van a defender y para los medios que titulan paro salvaje es paro y si es salvaje hay dos partes hay una parte que no cumple con lo que tiene que cumplir que es la ley pagar los salarios respetar los convenios autorizar las asambleas y del otro lado trabajadores no sindicalistas trabajadores muchos que pierden sus derechos no hace falta que le pregunte a usted que me está escuchando porque ya lo conocemos usted de que lado está de un gobierno que quiere privatizar para hacer negocios y favorecer a amigos y que no quede nada en la Argentina y no dar un buen servicio o Aerolíneas Argentina que tiene pasajes y viajes a todo el mundo que tiene una marca internacional mire cuando yo era chico mi viejo me llevaba a Aerolíneas Argentina y me decía mira estos son los mejores pilotos del mundo se los llevan a otro lado los aviones andan perfectamente vienen a buscar en América Latina artefactos que se inventaron acá para llevarlo a otros lugares y además es la línea de bandera que nunca te va a dejar a pata si quieres recordar lo que pasó en la pandemia Aerolíneas Argentina fue la encargada de buscar los respiradores las banderas las vacunas todo lo que tiene que ver con nuestra historia así que atentico en el paro salvaje es paro comunicadores paro si es salvaje hay dos partes y hay una que se está portando mal no son los trabajadores si quieren de alguna manera extorsionar con hacerle denuncia como a Pablo Viró a Pablo Viró lo denunciaron por decir y la cosa se va a poner complicada usted me puede decir que delito es la cosa se va a poner complicada esto lo hizo Patricia Bullrich se ve que Mariano Cunio ya dijo no yo me corro que otros hagan lo que no es delito denunciar por cualquier cosa Pablo Viró que ya fue denunciado en otra oportunidad y fue sobreseguido entonces hay una persecución contra Aerolíneas y después vendrá contra otros ya fue contra la gente de Ate estamos en una situación complicada muy complicada me parece que la CGT tiene que ponerse al frente porque si no se va a puesto Aerolíneas Argentina a los trabajadores de la Unión Argentina y después van a seguir por los demás no es hora para traidores muchachos la Argentina no tiene mucho tiempo no es hora para traidores dale no es hora no es hora no es hora no es hora